¡Mamilia Calver! ¿Pero aún seguís con la tontada esa de internet? ¡No es ninguna tontada, papá! He hecho un vídeo en internet y estoy triunfando. Ya llevo 700.000 visitas. No, no. 800.000 ya. 800.000 y subiendo. ¿Y qué has hecho, pues, para que te vea tanta gente? La abuela me dio la clave. Me dijo, observa las cosas que han triunfado en internet y cópialas miserablemente. Y eso hice. He hecho un Macbiz con los temas de ayer, de hoy y de siempre, pero basado en mi familia. Y lo está petando. ¿Quieres que te lo haga? Ni por la paz del mundo. Háselo, háselo a tu padre, háselo. Hola, soy José Marín y yo soy María Jesús. Hola, yo soy la abuela, ahora dime qué eres tú. Javier, 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 soy un chico muy mágico y que se llama Javier. Mi familia. Mi familia somos Galvez y tú no. José Mari por aquí, María Jesús por allá y la abuela está sentada. Mi familia es guay. ¿Qué te parece, papá? ¿Ya has tenido los huevazos de colgar eso en internet? Por supuesto que sí. Y ya tiene 800.000 visitas. No, 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 de eso nada. Ya tiene un millón. Bien. Me bajo al bar. Eh, eso no lo he metido, lo podría meter. Me bajo al bar, dice mi padre. Me bajo al bar cuando se quiere ir o está que arde. ¡Que te calles ya, Mantecón! ¡Eh, Mantecón también! Mantecón, me dice a mí mi padre. Mantecón, cuando se baja al bar. No, no, no. ¿Pero qué pasa aquí? Que no puedo bajar al bar, que está el rellano lleno de gente gritando Javier, Javier. Mis fans. A ver. ¡Ay, madre mía, Javier, que eres muy famoso! De todas formas, mira qué rarica la gente. ¡No es tan rarica! La gente sabe lo que quiere y yo se lo doy. Bueno, me bajo al bar. Ah, no, que no puedo. Bueno, pues me quedo viendo la televisión en el Oregón, que me encanta. Hola, soy José Mari. Y yo soy María Jesús. Hola, yo soy la abuela. Ahora dime, ¿eres tú Javier? Javier, 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 Javier. Javier, Javier. Javier, Javier, Javier.